¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial que se llama... ¡Sin Palabras! Lunes comienza una nueva ilusión en el Sin Palabras. El pueblo, a ver si se recupera de la paliza. Bueno, de la victoria. La victoria, quise decir. La dilexia, perdón. Es lo normal, ¿ok? ¡Piedra, papel, tijera! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Buenas suertes! Comienza el pueblo, a ver si es de buena suerte. La distancia no va por ahí, papi. Vamos. ¡Vamos! ¡Por favor, vamos! ¡A ver, Capito, vamos! ¡A ver, Capito! Ya no sabe tirar. ¡No! ¡Haz lo que tú quieras! No, 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 no. Está tóxico. Radioactivo. 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 ¡Oh, questo lo cambiaron! Vete, Capi, Capi. ¡Ay, Quirá, Ángeles! ¡20 segundos! A partir de ahora. Prisionero. Robo. Escape. Escape. ¿Es una acción? Libre. ¡Huir! ¡Esposas! ¡Esposas! ¡Desencarnar! ¡Fuga! ¡Fuga! ¡Fugado! ¡Fugándome! 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 ¡Escape! ¡Fugándome! ¡Escapando! ¡Escapando! ¡Escapé! ¡Enafador! ¡Escaparon! ¡Qué difícil, ¿eh? ¡Arriesgue! ¡Prófugo! ¡Fugándome! ¡Fugándome! ¡No hay punto para nadie! Quizás bien actuado le hubieran... Oye, estuvo bien actuado. Muy bien actuado, la verdad. Muy bien. ¡Qué raro que se le fue el prófugo! ¡Es el método! ¡Venga, Cris! ¡Qué chido bonito! ¡Uno, uno, uno! ¡Pum, pum! Pues sí, voy a actuar. ¡Ay, me siento! Porque Sergio, se pone muy nerviosa con Sergio. ¡Bien! Muy bien, Cris, por partes. No les agastas. ¡Y ahora esta semana no está riquiendo una malaria! ¡Veinte segundos para el punto doble! ¡Vente a mí! ¡Me vas a dejar así! ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡Vin cuatro! La primera. ¡Mi! ¡Me! ¡Soy! ¿Soy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Soy como... Soy como... Amor. Soy como corazón. ¡Soy como quiero ser! ¡Punto! ¡Soy como quiero ser! ¡Punto! ¡Me huevas como yo! ¡No estás pa' tipos como tú! ¡Pa' tipos como tú! ¡A ti te quedé grande! ¡Y por eso estás! ¡Con una igualidad que tú! ¡Oh, oh! ¡Soy como tú! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cero dos, pueblo! ¡Cero dos! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 20 segundos para descontar. Vamos. A partir de ahora. La primera. La segunda. Del padre. Del penitencia. Del concesionario. Del corralto. Del pecador. Del testigo. Culpable del culpable. Inocente. Víctima del... Víctima del pecado. Víctima del pecado. Víctima del pecado. No va a ser. Se quedaron cortos. Vamos. Víctimas del pecado. Está bien raro este lado. Atención. 2 a 0. Va ganando el favorito. Muy bien, Cris. Muy bien. ¡Berechito! ¡Ah! ¡Ah, no, de suerte! Ya lo trae. ¿Quiere levantar? Cristal se quiere levantar. Pero no podrá. Ya se levantó. Pero no podrá. Bien empoderada, Cris. Muy bien. Lo tengo que leer bien porque me ha pasado cada cosa. Sí, ya lo leíste. ¿Venga? 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 Besos, beso, besame. Besando. Besaré. Ese. Besa, besa, beso. Tu piel. Besando tu piel. Besar tu piel. Besar tu piel. Besar tu piel. Punto. Cuatro a cero. Qué partido. Este punto va para la familia Tobar, que me resuelve. ¡Ay, qué consejo! ¡Ay, qué consejo! ¡Es nuestra! ¡Venga! ¡Ay, hay todo, mi amor! ¡Venga! ¿Eh? Es buena. ¿Se oí? ¿Qué? ¿Por qué estoy grande? Qué egocéntrica. ¿Qué pasó? Es Robo. ¿Qué es lo de Ricky? Oye, qué grosera. 20 segundos. Robo, 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 robo. Es robo. Gracias, campeón. A partir de ahora. ¿Quién lo sabe? La película. Cinco. La primera. Tú. Eso. ¿A qué? Es eso. Eso. ¿Qué? Tú. ¡Eso que tú me das! ¡Punto! ¡Es lunes para el pueblo! ¡Vienen remando en cajeta! ¡Bien, Tabatita! ¡Talma! 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 ¡Patricio! 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 ¡Ay, qué papelote! ¡Gracias! ¡Ay, en algún momento me está el pueblo! ¡Cómo me está haciendo sus raíces! ¡Malagradecido! Yo solamente digo cómo va el marcador. 5 a 0. ¡No me simpatices! ¡Me robo! ¡Me robo! 20 segundos para robar. Ahí sí lo alcanzan a leer. Parece una cartulina. ¡Vamos! ¡20 segundos a partir de ahora! Otra vez son seis. La primera. Él. La. La casa. La casa. La casa de mejor amigo. ¿La casa qué? La casa que llama, que quema. La casa que quema, que... que entiende, que... De luz, de noche. La casa que se quema de noche. La casa que se quema de noche. ¡Punto! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo! ¡Mueve, nena, ese botecito! ¡Muevelo, que muevelo, que muevelo! ¡Mueve, nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito! ¡Tienen signos vitales! ¡Recuperan los signos vitales! ¡No, pueblo! Así, cinco a uno. ¡Es nuestro mirado! ¡Guau! ¡Tiene, Cep! ¡Casi le tocaba otro radioactivo! ¡Buche, cabuche! ¿Y yo? ¡Aneth Común! ¡Haga ruido! ¡20 segundos! ¡1, chavos! ¡Sí, 20 segundos reales! ¡Compañeros de Cupitre! ¡A partir de ahora! ¡La canción 3, la canción! La primera, Amor de Adel, Amor del Bueno. ¡Punto! ¡Punto! Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. ¡Venga, Cris, tú puedes, todo lo que se te ocurra! ¡20 segundos! ¡Tú puedes darnos ese punto! ¡20 segundos! ¡Muy bien que sal! ¡Tú puedes! ¡A partir de ahora! Es una canción, son cuatro. La primera, el sol, no regresa. ¡El sol no regresa! ¡Punto! ¡A través de las persianas! ¡Dení un cuarto de tu alma! ¡Tú sientes cómo se filtra la nostalgia! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡El último turno por equipo! No más nos salió el dos. ¡No nos alcanza! Nos barrieron. Puede ser 20 segundos. Remanto la cajeta fría del robo. El robo no es rojo. 20 segundos, puede partir. A partir de ahora. La tercera película. La tercera, el, los, los, los enviados, los pecadores, los dioses. Los dioses, los dioses juntos. ¡Punto! Hoy se casó el huitlacoche. Con un hurraca famosa. La boda la celebraba. Allá por la rumorosa. La boda la celebraba. Allá por la rumorosa. ¡No se! ¡Huy bien, huy bien! ¡Échale, compañaita! Seis a tres. Último turno total. A ver, ¿cuánto va? Si no sale un tres, se acabó. Así como lo estás tirando, está perfecto. Tres, tres, tres. Tres. ¡Ah! Está perfecto. Sergio, cámale, por favor. Como sea, se acabó. No, para aumentar la tensión. ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Veinte segundos para ampliar la ventaja final. ¡Está muy mal! Ser que es un ser humano. Veinte segundos a partir de ahora. Tal vez, canción, película. Él. La. La línea. La raya. La cruz. La silueta. Recta. Grande. Larga. Roja. La delgada. La delgada. La delgada. La línea amarilla. Sí, ya que no la quiso, ya lo sabía. ¡Se acabó! ¡Gana, el favorito! 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 ¡Gana, el favorito!